Vaya diablo, mira, aquí, no nos vas a dar paz a nosotros, aquí tenemos gente de experiencia, ¡pollo! Venga papá, venga para acá, pollo, vaya, espéreme, 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 pase ahí por favor, pase por favor, vaya, póngase enfrente de él, así de ladito, vaya, échele el aliento y vuelas el apoyo, más cerquita, más cerquita. Y le apeta a los hijos, ya hablo con eso, lo digo, le apeta como a cosas, ¿a qué? A que no has alado, lo cierto, a borrino, digo, a eso o a aquel que viene en un botella clarito, clarito, puro 90, la morenita, la morenita, la morenita, no, no, espéreme, es que eso, bueno, la podés identificar vos, la Alejandra, la mona, el sapo, y ahí no sé quién es más, va, pero... themala, buena, no, espéreme, guay, baja, guay. Va, este pollo, sí o no, solo diga sí o no, usted ya sabe el olor. pero aquí sinceramente aquí no es de show ni por ser lo que ama de nada no va nadie a mí me vale y le gusta otra experiencia jessica solo porque no está armando no programando le dijera se iba vaya pase de pollo y hasta otro otra experiencia otra experiencia No, es que yo tampoco he tomado, pero yo nomás se acercó a mí. ¡Cállense, cállense! Espera, 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 permítame. Otra experiencia, Carlos, venga, por favor. ¿Sabe quién falta? Mi tío Carmelo, que está ahí. Todos los fines de semana 24, camaradas. No, está ocupado, creo yo. No, dice él, aquí de menos. Por eso que dice que extraña irse por saber. Ah, ya tiene tiempo que no. Ya no va, Carlos, ya no va. Ya pasaron los tiempos. Ya pasó de moda. Sí, ya pasó. Pero la experiencia queda. Claro, claro que sí. Claro, claro. Vaya, él no te va a dar paja, papá. Sí, tiene. Sí, ya tiene. Sí, tiene, dale. Todo todo. ¡Echale, échale! Cochale, échale. Amarrá eso. Con los papeles, madre. Agarnate, Nano por los papeles con la hija. Marica, Marica, Marica. Nano por los papeles con la hija, y vos con él por los papeles. qué malo ahí está dejate el payaso deja el payaso no, el aliento ya no el beso otra vez no, no le gustó no, el grupo del aliento ya me lo sé va a hacer una pregunta va a decir ay no ahí sí ya ok no, estoy muy lejos Carlos muy lejos creo que el león es conmigo este va a ver lo sentiste si o no? si se lo has echado si o no? si no creo, a ver otra vez no pero anda bien un poco a mil de ciento vaya a otra vaya don pay don pay don pay tiene buena los huecos chef no lo grabbed si definitivamente otro carlos vallolta experiencia papá pero grave yo creo que el del coca esta igual que la yo a otra experiencia amor como como javier no tener experiencia con lulo así tiene que ser para otro otro chefe experiencia está difícil 16 años tiene más experiencia que cualquiera de estas y otro 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 el problema te acercaste demasiado a mi papá que decime mira dicho dicho que crees que eso tiene alcohol entonces cómo crees que va a volver a eso y así nomás se acercó a mí a decirme no sé qué y con eso es como hacer lo mismo eso huele cuando tomas eso huele a eso y eso y eso es olor papá y el tuyo estufo no es que huele a eso vos estabas tomando eso para disimular un poco lo que te faltó fue traer chicle mascando eso te faltó para que no te sintiera con el beso te conquistó y formalidad sí 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 como sabéis morracha ya me pasa usted ya no está de experiencia también pasa que usted se la has echado también sí 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 vamos a ver usted cuando la gase la echaba a ver si cuando cuando su mamá se le ha hecho también sin necesidad de hablar pero que te deja trenzuda de sabor a jamaica para que de verdad sabe norma para usted yo sí tengo experiencia jenny 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 a chip y lindia que le huele mira te voy a decir una cosa el problema tuyo es que ahorita venir de goma sabes cuál es o sea mira ayer fue lunes hubieras tomado el domingo la noche porque te fuiste temprano aquí te llevó la vez y de temprano para la casa el problema el problema tuyo es de que si te lo echaba el domingo es tu vida y todo lo que vos querabas y el problema tuyo que en lugar de disfrutar el lunes de ir a jugar que lo que tanto te gusta con tu mamá y manate ahora que a tu hermano no está bien de pasar con ella porque ya luego le quedas aquí por desgracia el otro martes la fui a dejar pues y ya no ha regresado entonces más con más con razón para qué si te vas a meter allá que vas a hacer más que con tus amigos amigos ya viene ya ya viene pero siempre que voy a la bala siempre le encuentro con una bicha diferente en el fútbol playa no ya nos vamos es que vos lo que estás mencionando ya imagínate es que esa carne ya la van a llevar hombre ya le dije a Lulo ya la van a terminar de alinear en lo que estamos nosotros allá porque él no puede alinear entonces la van a llevar allá para que vos la alinees entonces diablo el problema tuyo mira tu cara como dijo la 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 como le dijo la la vieja chambrosa pollo carebolo papá no te la quita nadie aparte de como de como tejía del aliento alcohol la carebolo no te la quita nadie 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 no me si yo como la así yo vine aquí imagínese y usted no le desventando la cara hombre para que no dormí nada para que no dormí nada para que no dormí los dos y este puede hacer el aliento y imagínate y cuando no tomo la cara de bolo si ella tiene